¿Qué es la ley de empleo y fomento a la inversión? ¿Qué es la ley de empleo y fomento a la inversión? ¿Qué es la ley de empleo y fomento a la inversión? ¿Qué es la ley de empleo y fomento a la inversión? ¿Qué es la ley de empleo y fomento a la inversión?